Bienvenido al canal más loco de toda la red Roles aparte Digo que sí, que el tema del torneo ese va a estar chulo, tío, yo que sé, se junta mucha gente ¿Cuántos equipos hay? Pues por ahora hay unos 10 y... no, unos 22 equipos ¿Equipos? No, 28 equipos, perdón, 28 28 equipos o 28 jugadores? 28 equipos Hostia, macho, y se va a ir a bastantes de la mañana Estoy viendo que... sí, sí, literal, es que va a ser eso Aunque solo es al mejor de uno los primeros Sí, claro, exacto, eso es O sea, que vemos partidas que terminan en 5 minutos Sí, sí ¿Sabes? Y eso Pero sí, pero en un principio En un principio eso, pero bueno, pero veremos a ver Claro, hay que jugarlo Claro, hay que jugarlo y si eso, pues ganarlo también Lo que se pueda Será apuntar más gente así gorda o no, de gran maestro Sí, 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 de GEME, sí, 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 hay mucho máster El otro día me puse a contar y hay mucho máster Eso sí te puedo decir Hay mucho máster Y los maestros habrán como cuatro Cuatro o cinco Hay algunos que son tres máster juntos, sí Si hay un máster Solo en un equipo, pues bueno Hay equipos que hay tres máster Y luego Hay otro equipo que son dos GMs Y un máster ¿Sabes? O sea, no es que hay dos GMs y un máster Y luego hay otro que es Un máster, un diamante y un platino Por ejemplo Hay combinaciones muy raritas Es que tenía que decir el Bon este Un máster por equipo Pero bueno, él ha querido hacer esto En plan sin libertad Para que de cierta manera, pues yo que sé Pues que nos demos Dejo de mucha gente a darse a conocer Tal, no sé qué Claro, eso es Eso es ¿Te está fijando en lo que tiene o no? La verdad es que no A ver, vale A dragones y está Nada, tiene un fanático ya Acaba de sacar la cámara de evolución ¿Ha expandido el otro? No Al por otro estaría no Al Cersei, ¿no? Está normal, tío Pues al Cersei voy a Voy a ver si pueda molestar un poquito Yo voy a hacer lo mismo Adelante, la del rayo Vale Necesitamos más minerales 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 Sí, porque el otro me viene a atacar ya Bueno, nada, estoy sacando ya a otros perros A mí el cachis, la puta velocidad Ah, no, sí, estás saliendo ya Bueno, ya me están atacando ¿Qué no salgo tú por ahí? Sí, sí, tengo perros Así no, a los puertos Joder, no, ya más bien Nuestros aliados están en combate Nuestras tropas están siendo atacadas Necesitamos más minerales El Overten, cuidado, no te voy a hacer aquí No sé por qué me da Me va a hacer la polla En vinagre En vinagre, ¿no? Ya te lo digo yo Ah, yo pensé que no tenía nada aquí Bueno, yo voy a por el Zerg Sí, yo también voy Crema, superamos Crema, superamos Ahí está Tengo una posibilidad de Nidus, ¿eh? Tranquilo Vale, la ha cancelado Tiene que estar sacando nada Vale, pues nada, me voy por aquí Y te molesta un poquito A ver Vale, está sacando muchos perros Como yo ahora Pero que ya se lo mato Vale, tiene ahí Va a volver a expandir Pues va a volver a molestarle Esa expansión Pues ya tengo Para sacar a Bailings O sea, que bien Es más, tengo que sacar otra base, tío Si no Vale, bien Voy para allá Y ya con los Bailings Le voy a reventar Ahí va Tienen Fenix, tú Ya, ya Encima No, voy a sacar itras No, pero lo que tengo que hacer es ponerme Otra vez Otro over, para acá Ten cuidado, no te voy a poner a sacar un Anidus o algo tú, que te estoy viendo. Mira, viene con los FEN. Hijo de puta. Menuda cabecina me ha hecho de burro. Ya ves. Como este de aquí. ¿Te ha hecho mucho daño? Va, que te ocurra nomás. Pero mucha... Bueno. Algo ahí, ¿no? Tampoco. Algo sí más costigo, pero bueno. Vale. Pues yo al hacerle estoy escociendo demasiado, yo creo. Ya es que si le has costido, no sé lo que le he hecho yo. Si no. Ya ves. Madre mía, que si le has costido. Ni se ha visto por dónde le ha venido eso. Que no se lo explica, yo creo que se está preguntando ahora. Y encima... ¿Cuándo otra vez? Claro. Se lo has hecho precioso, ¿no? Se lo he hecho bonito. Se lo he hecho bonito. Y ahora, pues nada. Pues claro, ya que estáis perdiendo el tiempo, pues será que me tendré que volver a expandir. Cosas de las expansiones, ¿no? Va, voy a la hora a ver si veo algo por ahí. Vale. Yo, pues mira, voy a poner otra vez. Ahí. Eso es. Eso es. Eso es. Aquí otra vez. Lo superamos por aquí... Lo superamos. ¿Ves que más nos superamos aquí como es normal? No hay suficiente energía. No hay suficiente energía. En el oro no tienen nada, tío. ¿Eh? ¿De oro? Ellos. En el oro no tienen nada. No. Necesitamos más minerales. Vale, vale. Es ahí, ven. Amigo. Mira, mira, ves. Eso es, eso es, eso es. Ahora que vuelva. Eso es, eso es. Muy bien, Fenix. Muy bien. Eso es. Comiéndote todo lo que puedes. Pero bueno, es verdad que me ha hecho un poco de pupita, pero... Porque me ha quitado overs. Pero bueno, lo voy a proteger otra vez. ¿Qué te ha quitado? Overs. Ahí va, ahí va. Ahí va, vamos a ver cómo hacen esto. Ahí va, ahí va. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es. Eso es. Muy bien. Bueno, me ha quitado burros, pero bueno, eso lo hago y... Y otros trabajadores. Bueno, no pasa nada. Se me ha hecho un poco de pupita, pero... Se ha quedado sin Fenix, eh. Sí. Pues sí, en un momento dado, sí. Hombre, en un momento dado. Es que, claro, con esos rayos de vacío que le has metido ahí... El doctor ha dicho... ¿Por dónde vienen los ataques? Claro, se ha quedado sin secundaria, lo has visto, ¿no? Sí. El Emiliopa, sí, sí, sí. Pero bueno. Cosas del directo, ¿no? Claro. Que no sé cuándo te han apetado. Cosas de ser pro, ¿sabes? Ya ves. No sé cuándo te han apetado. No sé cuándo haces. Necesitamos más. Y yo sí... Y yo que no me he puesto nada de... El campo de minerales ha agotado. No sé cuándo te han apetado. Vale. El campo de mi... El campo de mi necesitamos un mejor Osea la armadura, el escudo, todo esto Si Es importante, tio Si, si, que no estoy subiendo nada, tio Que no me... He perdido partidas Por eso, tio Literal Hombre, claro He perdido partidas por no subir Por no subir el escudo No hay suficiente Bueno, vamos, yo lo voy a ir dentro de nada ya otra vez, ¿eh? Sí, sí, yo voy a romper estos perucos de aquí. Pues sí que me han matado, a ver si el otro es desgraciado. Madre mía. Ahí va, ahí, Fenix, ahí, ¿puedes o...? Eh, tranquilo. Porque voy a por el otro. Voy a poner aquí. Ahí va, chaval. Ahí va, pues me está metiendo la paliza él, ¿eh? A mí, el Zer. Y ahora viene a por mí. Ahí va, madre mía. Anda, mira, se iba a sacar carrier. Ya, ¿no? Los iban a sacar, ¿no? Los iban. Les he roto los puertos. Claro, me he puesto a... Se está dando la vuelta. Se está dando la vuelta, yo creo, y todo. Mira, me viene con todos los Hydras, el hijoputa. Me he puesto a dronear todo, mucho, tío, que... Que al final... Mucho droneo. Está muy jodido. Hostias. Carriers. Sí. Bueno, uno, un carrier. El carrier, ¿no? Bueno. Vale. Vale. Un carrier, nada más. Porque los puertos instalados se los he roto, por lo menos dos. No sé cuántos tendría, pero... No, no son tantos. No son tantos. Sí, gracias. Ya te los mentiro yo esto. Hostias, chaval, que me han roto todos los rayos. Ya. Ya te los quito del medio. Ya te los quito del medio. Y eso, Feny, también. Fuera. 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 Vamos a seguir subiendo el nivel, porque si no, esto va a ser... Al final lo ganan por capullos. No, no. Se nos está... Me estoy dando cuenta que la partida se nos está alargando demasiado. Sí, bueno, pero... Joder, le he roto bastante, ¿eh? O sea, le he roto los puertos, le he roto otra vez esta. Vale, perfecto. Está muy retrasado, ¿sabes? No, sí, sí, pero se nos está alargando demasiado. Sí, sí, sí. He visto algo por ahí sonido de... Panas. Te va en mazo, Panas, tú. ¿Sí, no? Sí. Vale. Vale, viene el carrier. ¿Cuántos? ¿Quién? Ahí va, lurk el loco. Ahí va, lurk el loco. Me cacho y se la mar. Ostras, pues la tontería no nos ha ganado al final, ¿eh? Estoy en su base, loco. No te preocupes. Vale, vale. Entonces tendrán que volver. Sacando otro carrier querían, ¿sabes? Sí. ¿Qué va, el trompo? Eso es, eso es. Lo que va a hacer es sacarme los... Los supervisores. Aquí no se saca nada, loquines. Aquí si sacamos carriers lo sacas tú, ¿no? Eso es. No sé por qué estrollo por acá, pero bueno. Nuestras tropas están siendo atacadas. Vale, fanáticos. ¿Qué pasa por ahí, tío? Pues nada, que quieran atacarnos por detrás. Tire, estoy atacando yo. Sácame los lurkers por ahí, que tienen que haber por ahí tú. Espera un segundo. Vale. ¿Tienes supervisores? Sí. ¿Dónde quieres que vaya? Eh, por aquí. Oiga, por aquí. Vale, espera. Mato un super amo que la tengo donde el oro. Vale. Vale. Voy contigo. Ok. Cuidado. Ahí estamos. Eso es. Eso es. Eso es. Deja a mí, a los lurkers. Eso es. Ahí va, ahí va, ahí va. Cuidado. Sí, bueno. Eso es. Eso es. Joder. Bueno, pues ya está. Vamos, vamos. Ya sé cómo se termina una partida. Bienvenido al canal más loco de toda la red. Roles aparte. Roles aparte. Vamos.